Buenas noches a todos, bienvenidos a lo Hoy Porque Quiero, y bueno, como siempre, no quitarles mucho tiempo, dejarlo, decir que es lo otro que hay esta semana, viene el humorista, ya se le puede decir, químico, es profesor titular de la Universidad de Antioquia, Mario Víctor Vázquez, y nos va a hablar sobre el discreto encanto del fútbol, eso es este jueves, se lo doy, y también recordarles que el hoy vive del aporte voluntario, pasa un tarrito con el aporte voluntario, y detrás, por lo general, va otro que es Calcomanías del hoy Porque Quiero, para que se lleve, y bueno, sin más, entonces, dejarlo, dejarlo es por fin, con mi querida prima Inés Quintero, que es historiadora venezolana, con monárquica y escandalosa, María Antonia Bolívar, hermana del libertador. Bueno, bueno, parece que en Medellín, íbamos a tener una, íbamos a tener aquí una foto de María Antonia con lo de por qué quiero, y María Antonia está, verdad que nos echó a perder este video, y bueno, no la pusiéramos aquí. Mira, básicamente lo que yo quería compartir con ustedes es, verdad, una investigación que yo he hecho sobre esta mujer, que es una mujer bien especial, era la hermana de Simón Bolívar. Y realmente, cuando uno se tropieza con la historia de María Antonia, se da cuenta que a través de su vida, uno puede desmontar algunas de las premisas que han sido más sólidas en relación con la independencia. Una de las primeras premisas es pensar que todos los criollos, que todos los blancos criollos estaban de acuerdo con que la independencia era una salida política para la sociedad hispanoamericana. O sea, que había unanimidad en relación con el proyecto de la independencia entre los blancos criollos. Otra premisa me parece importante es, se ha dicho mucho que después de la independencia todo quedó igual, que realmente la independencia no transformó a las sociedades y que seguimos siendo lo que éramos antes de la colonia. Yo creo que eso también, cuando uno se tropieza con la vida de María Antonia, puede ponerla, por lo menos lo puede poner en duda. Y la tercera cosa que me parece que puede dar pistas María Antonia es en qué medida realmente ese mandato que había en torno a lo que era el comportamiento de la mujer y a lo que se suponía que debía hacer la mujer, que era que tuviese quietecita dentro de sus casas, que no se metiera en política, que fuera modosita, obediente, sumisa, tampoco parece que funcionaba muy bien. La primera parte tiene que ver, verdad, o sea, con el tema de que los criollos todos estaban unánimemente a favor de la independencia. Bueno, María Antonia era la hermana de Simón Bolívar. Eran hermanos de su misma papá y de su misma mamá. Y bueno, y María Antonia jamás estuvo de acuerdo con la independencia. A María Antonia eso le parecía, pero un exabrupto volumente. Y básicamente lo que explica María Antonia en relación con su diferencia respecto a su hermano y respecto a lo que estaba pasando en Venezuela era que ella decía, bueno, pero si nosotros hemos sido monárquicos toda la vida. O sea, si mi abuelo, mi petarabuelo, mi abuelo, toda la familia, todos nuestros ancestros de alguna forma han colaborado con la monarquía española. Han sido funcionarios, han tenido todas las prebendas, han gozado de todos los beneficios de la corona. Y cómo así que nosotros ahora vamos a convertir nuestra vida, convertir las posibilidades de esta sociedad en un proyecto absolutamente distinto y contrario a lo que había sido la tradición familiar. Entonces María Antonia en ese punto de vista considera que la independencia va en contra de la tradición familiar de los Bolívar y Palacios. O sea, sus abuelos, sus ancestros más remotos habían sido conquistadores. Ellos tenían todos los privilegios que se desprendían de la condición de blancos criollos principales en la sociedad. Decía, bueno, pero, ¿en qué cabeza cabe que nosotros podamos inventar? No solamente la independencia, sino construir un proyecto totalmente contrario, o sea, armar una república, fundar una república. Eso a María Antonia le parecía un espanto. Y había una cosa que para ella era esencial, que tenía que ver con la idea de la igualdad. O sea, la sociedad en la colonia tenía un fundamento que era lo que permitía que funcionase todo el sistema, que era el principio de la desigualdad. La gente no es igual. La gente no es igual, la gente no nace igual. Y por lo tanto, para María Antonia, cuando empieza todo el planteamiento de la igualdad, le parece que eso es un desafuero, que eso no es. O sea, que eso va a torcer el rumbo de la sociedad, que la igualdad jamás puede permitir la tranquilidad de la sociedad y que eso lo que va a conducir es a la anarquía más absoluta. Ahora, todo esto, María Antonia está absolutamente convencida, está absolutamente convencida y lo va a defender en la medida de sus posibilidades. De hecho, cuando en Venezuela las cosas se complicaron en 1814 y que hubo la arremetida de la Guerra Muerte, de la cual Bolívar fue puntal absoluto, María Antonia, por ejemplo, después de que Bolívar lanzó el decreto de Guerra Muerte, que eran españoles y canarios apuntaban con la muerte a un centro indiferente. María Antonia escondió españoles en su casa para evitar que los mataran. De manera que ella, o sea, no era simplemente una cosa dentro del hogar, sino no, era declarativamente contraria al proyecto de su hermana. En 1814, cuando las tropas realistas toman la ciudad, Bolívar la obliga a salir de Venezuela. Y la obliga a salir porque María Antonia decía, perdóname, pero yo soy monárquica, a mí nadie me va a hacer absolutamente nada porque yo tengo que irme de Caracas. Y él dijo, bueno, tú eres mi hermana. Y a ti, bueno, tú eres de apellido Bolívar, o sea, a ti no te van a perdonar el pescuezo. O sea, tú vas a tener que salir o si no te van a matar. Y efectivamente la obligó a salir de Venezuela. O sea, él llegó con una carreta, con unos soldados, la montaron en un carro y se la llevaron así con las patitas para atrás. Bueno, se fue primero a Curazao, después estuvo en La Habana y mientras ella estuvo fuera de Venezuela, su principal preocupación era que se pudiese pensar que ella estaba fuera de Venezuela porque era una exilada política de la República. Ella decía, yo estoy fuera de Venezuela porque me obligaron. O sea, yo soy una monárquica convencida. Y de hecho decidió escribirle a la Real Audiencia de Caracas, que era el principal tribunal de administración de justicia, y no solamente a la Real Audiencia sino al mismísimo Fernando VII, para decirle un momento, allá hay un tipo que está inventando hacer la independencia, es mi hermano, pero yo no tengo nada que ver con ese señor. O sea, yo soy una monárquica convencida y de paso sería muy bueno que por favor me devuelvan las propiedades, porque realmente nos han quitado las haciendas, nos han quitado los esclavos, nos han quitado todo lo que teníamos, y yo con ese señor no tengo nada que ver. Podrá ser mi hermano, pero no compartimos ni las ideas, ni los proyectos, ni absolutamente nada. Claro, en este contexto Bolívar anda frenético independizando países y María Antonia frenética tratando de ver cómo logra conseguir el apoyo de la monarquía española. Pues María Antonia Bolívar va a recibir una pensión del rey Fernando Cervi, o sea, ante las peticiones de María Antonia y frente a la imposibilidad de darle autorización para que regresase a Venezuela, María Antonia durante los años del 17 al 21 va a ser mantenida por la corona española. O sea, le dan una pensión para que ella pueda vivir sin aprietos en La Habana. Claro, el gran drama de María Antonia es que en el 21 gana, se pierde, o sea, la guerra en España, o sea, pierde la guerra a los realistas y bueno, y triunfa la república. Entonces, ¿qué hace María Antonia? O sea, ella ya no puede quedarse en España porque ya no tiene la beca de don Fernando VII. Tiene que regresar a Venezuela a donde su hermano es el hombre más poderoso de América Latina. Y claro, ella regresa, regresa por supuesto a regañadientes, no está convencida de que eso es lo que ella hubiese querido para su vida. Pero bueno, o sea, si ahorita es difícil mantenerse en España, imagínense ustedes mantenerse en España sin ninguna platica en 1821. Entonces ella regresa a Venezuela y para ella la única manera de pensar, o sea, la única manera en la que ella piensa que ella puede sostenerse es reconstruir el patrimonio de la familia Bolívar. O sea, todo lo que habían perdido, todo lo que se le había secuestrado, todo lo que se le había encantado, ya que era la república la que estaba mandando. Y ella era la hermana de Simón Bolívar y dice, bueno, pero entonces vamos a reconstruir el patrimonio familiar. Claro, pero Bolívar sigue, o sea, Bolívar ya después del 22 está fuera de Venezuela, está en la campaña de Quito, está después en la campaña del Perú y después va a Bolivia. O sea, Bolívar está fuera de Venezuela desde el 21 y no vuelve a regresar sino en el 27, ¿no? Entonces María Antonia empieza a escribirle a Bolívar para que le dé un poder, ¿no? Un poder que le permita a ella recuperar el patrimonio familiar. Y cuando Bolívar está preparando la batalla de Ayacucho en Perú, está María Antonia, que me dé el poder, que me dé el poder, que me dé el poder. Finalmente Bolívar le entrega el poder y María Antonia se convierte en la apoderada de Simón Bolívar y comienza efectivamente a recuperar el patrimonio familiar, las haciendas, las casas y hace efectivamente una labor de detectivesca y de recuperación importantísima. De hecho, Bolívar después de la batalla de Carabobo había decidido darle la libertad a un grupo de esclavos que eran los de la hacienda de San Mateo y cuando los demás esclavos se enteraron de que estaban liberando a los esclavos de la familia Bolívar fueron a la casa de María Antonia a preguntarle, mire señora María Antonia, por ahí dicen que están liberando a los esclavos y los sacó con un palo por la cabeza. Pero que es libertad de esclavos, nada, es tan loco, esto no ha cambiado, sigue estando la esclavitud y aquí tiene que haber control y tiene que haber sujeción de los sectores inferiores de la sociedad. Pero claro, Bolívar viene en el 27, decide repartir gran parte de la herencia y viene obviamente el proyecto ya más de control político por parte de Bolívar y María Antonia ve que su hermano, que había sido realmente el que le había ocasionado todos los trastornos de su existencia, es realmente desde su concepto la salvación para Colombia porque lo otro es dejar que todo el proyecto liberal o que todas las tendencias más, digamos, de mayor liberalismo pudiesen imponerse. Entonces ella, de ser una monárquica convencida, se convierte en una gran conservadora y en una gran defensora de la figura de su hermano y ella va a ser una de las que va no solamente a defender el regreso de Bolívar sino va a ser de quienes van a apoyar la dictadura de Bolívar. De hecho, cuando llega a Caracas la noticia de la dictadura, que Bolívar está en Colombia, en Bogotá y llega la noticia a Caracas, ella es de las primeras que va a salir desfilando por la ciudad con el cuadro de su hermano como se hacía en tiempos de la monarquía, que cuando había una coronación o cuando había eso, la conservación de un rey, se llevaba el retrato del rey en procesión, pues María Antonia decide llevar el retrato de su hermano en procesión para celebrar la dictadura de Bolívar. Pero bueno, pasó que Bolívar resolvió morirse y se murió el 17 de diciembre en Santa Marta y claro, María Antonia queda en un profundo vacío, o sea, en un profundo vacío político porque también es bueno decir que cuando Bolívar muere no es una figura popular, hay una enorme reacción contra Bolívar, no solamente en Colombia, sino también en Venezuela, y ella pierde ese piso político. De manera que ella entra con una especie de ostracismo, de angustia, de sentir que bueno, que todo lo que ella perdió, que todo por lo que ella luchó, que todo lo que ella aspiraba en la vida, está desmantelado, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y resuelve entonces un último pleito, que es luchar por la herencia del libertador. Si ha dicho usted el cansancio que Bolívar murió en la inocencia, que una camisita prestada que le pusieron porque el hombre no tenía nada. Y mentira, o sea, Bolívar tenía un importante patrimonio, Bolívar era el dueño de las minas Ñaroa y tenía además una lista de coroticos impresionantes cuando él murió en Santa Marta, cucharitas de plata, sábanas, mantelería, pistolas, dinero en efectivo, que se tuvieron que repartir entre la familia. De manera que María Antonia entonces va a hacer un esfuerzo enorme por buscar resolverse la vida, no solamente después de haber recuperado el patrimonio familiar, sino tratando de sacar la mejor tajada de la muerte de su hermano en relación con el resto de la familia. Y efectivamente eso, se vende las minas de Aroa y eso se reparte entre los hermanos, entre, bueno, quedan vivas María Antonia y Juana, el otro hermano de Bolívar había muerto pero estaban como herederos sus sobrinos. Y María Antonia se convierte en una mujer, o sea, no solamente como ya lo era como familia Bolívar, sino después de la venta de las minas, una mujer súper alineada, o sea, con un capital y con unos recursos y con unas posibilidades enormes. Entonces, claro, todo esto lo que nos hace pensar es, bueno, hasta dónde no solamente hubo una historia como la de María Antonia en relación con la independencia y qué tipo de contradicciones desató un proyecto tan fregado como lo que fue la independencia y entender también eso, que había intereses distintos, que había expectativas diferentes, que no hubo unanimidad y que precisamente como no hubo unanimidad, hubo una guerra tan feroz, hubo una guerra, una guerra civil que representaron, que representó casi 20 años porque después de la batalla de Carabobo, que acabó ya acá y todas estas épicas, o sea, hubo una convivencia entre Venezuela y Colombia que no fue tan poco tranquila, aquí hay colegas historiadores que han hecho excelentes trabajos sobre todo este tipo de problemas, pero creo eso, que María Antonia y la vida de María Antonia dejan muy en claro que esa unanimidad no existió y que precisamente todo lo que significó ese combate de ella respecto a sus creencias, a sus prácticas, a su vida, determinó muchas de sus contradicciones y muchos de sus quebrados y muchos de sus, digamos, muchos de sus tropiezos. Entonces aquí paso a la segunda parte, que tiene que ver cómo vivió María Antonia en la República, porque ya sabemos que en la independencia vivió a disgusto, que nunca estuvo conforme, pero después de que muere su hermano, no le queda más remedio que, bueno, que vivir, o sea, que vivir en el mundo republicano, que vivir en ese nuevo orden, que no tiene absolutamente nada que ver con sus expectativas, con sus emociones, con sus sentimientos, con su manera de ver la realidad. Ella, por ejemplo, hay una carta en la que escribe que va a una de las haciendas y hay un peón que no quiere atender sus órdenes. Y ella le quiebra una vara en la cabeza y dice, si eso es conmigo, que soy María Antonia Bolívar, que no harán con los demás. O sea, hay un deseo profundo de orden, un deseo profundo de sujeción, un deseo profundo de que las cosas funcionen como funcionaban en la monarquía, pero que ya no funcionan igual. Pero resulta que a María Antonia se le atravesó un asunto que ella, para la cual no ella no estaba seguramente preparada, que fue un fabricante de peinetes. O sea, las mujeres blancas principales se adornaban la cabeza con peinetes. Y precisamente un peinetero tocó la puerta de María Antonia para ofrecerle una peineta. Y de la entrega de la peineta y de la venta y el negocio de la peineta surgió un romance. Un romance entre la señora María Antonia Bolívar, blanca, criolla y principal, viuda, y un fabricante de peinetes que era, o sea, absolutamente, o sea, un poder, por supuesto, de inferior calidad, pardo, o sea, un hombre que no hubiese tenido jamás ninguna posibilidad de entrar en contacto con una mujer como María Antonia si no hubiese sido porque era un fabricante de peinetes. De manera que empieza un romance desigual entre María Antonia Bolívar e Ignacio Padrón. Pero, por supuesto, como suele suceder en estos trances, Ignacio Padrón empezó a ver para los lados. Y se enredó con una mulaca. Cosa que, por supuesto, María Antonia se enteró con mucha rapidez. Y lo que pensó María Antonia que podía ser un castigo ejemplarizante para quien había, o sea, quien la había traicionado de esa manera, fue acusarlo por la droga. Le digo, bueno, fue a los tribunales y le digo, este hombrecito me robó una plata que yo tenía en mi casa y lo denunció por la droga. Obviamente, o sea, siendo una denuncia proveniente de una mujer como María Antonia, inmediatamente Ignacio Padrón para la cárcel, preso. Entonces, claro, Padrón, que no era mocho, tenía un recurso muy importante. Él tenía las cartas que le había escrito María Antonia cuando habían estado en el romance, sobre todo las cartas de despecho de María Antonia. O sea, él tenía cada una de las cartas que María Antonia le escribió para decir, bueno, gracias. Y entonces, ¿me vas a dejar así? ¿Y tú vas a seguir, Padrón? ¿Y cómo es eso, Padrón? Todas esas cartas, además, estaban en el expediente. O sea, quiero decir que todo esto es, o sea, un documento, el expediente del robo que hizo María Antonia, del cual yo pude reconstruir toda esta historia. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza todo el juicio, no hay manera de que aquello que había sido una relación privada y que había sido algo que se había quedado en la alcoba, no trascienda a la sociedad. Imagínense ustedes, o sea, ahorita, cualquier persona anda por allá en un jaleo, en una cosa, y se sabe, se sabe. Imagínense ustedes en Caracas que tenía cuatro calles y seis esquinas. Además, tratándose de María Antonia Bolívar y del fabricante de peinetas y el hombrecito preso, y está acusando. Entonces, claro, empieza todo un juicio para determinar, obviamente, si María Antonia, si el hombre le había robado el dinero a María Antonia. Pero, por supuesto, un juicio que se inicia por robo a donde hay este escándalo en el medio, obviamente lo que está en tela de juicio durante todo el expediente es si María Antonia estuvo o no estuvo con padrón. Por supuesto, eso es la gran comidilla de la ciudad de Caracas. La señora María Antonia Bolívar, blanca, viuda, principal, hermana de Simón Bolívar, con un fabricante de peinetas en cuartada. Pero a todo esto se suma un detalle que no les he dicho, que es que María Antonia Bolívar, para ese momento, tenía 56 años e Ignacio Padrón tenía 22. De manera que si el escándalo era gordo, en este contexto se puso gordísimo, porque realmente, o sea, era un escándalo absoluto para toda la sociedad de Caracas. Ahorita, una mujer de 56 años anda por ahí brinconeando con 1822 y es señalada con el bebé. Imagínense ustedes en 1836, que es cuando está pasando el problema. Pero, por supuesto, María Antonia está convencida, absolutamente persuadida, que si ella es María Antonia Bolívar, que si ella es la hermana de Simón Bolívar, que si ella es una mujer con todo el poder que tiene, que si ella es una mujer con todo el dinero que tiene, Ignacio Padrón se va a pudrir en la casa. Porque ella no está cruzando el ladrón. Y no solamente eso, sino que para ese momento habían aprobado unas leyes que establecían que no solamente para un ladrón y de una cantidad tan importante como la que se suponía que había extraído de casa de María Antonia, que eran más de 10 mil pesos, no solamente le tocaba prisión, sino que tocaba castigo público en la calle. O sea, él tenía que ser escarnecido públicamente. Para pagar lo que había sido la traición cometida contra ellos. Entonces, claro, María Antonia, en su mentalidad, en su concepción de criolla, en su idea de que la sociedad sigue siendo como ella quiere que sea, jamás se le pasó por la cabeza que ella podía perder un juicio. Porque en tiempos antiguos, su papá, por ejemplo, Juan Vicente Bolívar, no había dejado virgo con existencia en el pueblo de San Martín. Había agarrado todas las indias de doctrina, había hecho desastre, había preñado a esclavos y no había pasado nada. O sea, lo habían juzgado y lo que le habían hecho era un retiro y unos rosarios para que se contuviera sus excesos sexuales con las indias de doctrina. Es claro, para María Antonia no le pasa jamás por la cabeza que si ella acusa a Padrón de ladrón, Padrón puede salir con bien. Y realmente el juicio empieza a funcionar, Padrón se lleva, o sea, Padrón tiene su abogado, además Padrón se lleva una cantidad de testigos que dan cuenta de quién es él. Es un hombre que trabaja, es un hombre que ha sobrevivido a la guerra, es un hombre que tiene un oficio decente y conocido, ha montado una pensioncita, tiene eso, unos haberes, o sea, nadie sabe, o sea, que tenga, o sea, que haya tenido, o sea, como un, que se haya ganado la lotería, pues que de repente haya tenido mucho dinero, o sea, todo el mundo habla de las condiciones morales y de las condiciones de Padrón como trabajador. De manera que el valor del trabajo es un elemento fundamental en el juicio más que el valor del origen. O sea, aquí empezamos a ver cómo es que la sociedad empieza a transformarse, o sea, el valor del trabajo, un hombre que se gana la vida trabajando, es distinto a esta es una blanca que es descendiente de los conquistadores, o sea, este tipo tiene un valor en la sociedad, es un hombre que se ha construido, que ha hecho, que ha construido una posibilidad de existencia, por supuesto, agarrando atajo, porque tampoco empatarse con María Antonia Bolívar era, o sea, o sea, él recibió favores de María Antonia, María Antonia le dio platica, le regaló unas medallitas, le consiguió un permiso para que no tuviera que ir para la guerra, o sea, él tampoco dejó de tener beneficios por ser el secretario privado de María Antonia Bolívar. Pero en el juicio lo que se ventila en relación con Ignacio Padrón es eso, su condición de trabajador, es un hombre decente, es sobre todo un hombre decente, no se habla de su calidad, no se dice que tiene origen oscuro, o sea, es un parto, pero nadie plantea que su condición, que su origen es un factor que pueda determinar que ella haya sido o no un ladrón. Pero por supuesto, el abogado se agarra de la relación personal de Padrón con María Antonia. Y dice, bueno, sí, pero es que además María Antonia lo recibía en su casa, o sea, María Antonia, y entonces empiezan todas las descripciones que hiciera por la ventana, que agarraba al perro para que no ladrara, que agarraba a un palo, o sea, todo el, o sea, todo el chisme de cómo era que estaba ocurriendo la relación entre María Antonia y Ignacio Padrón. María Antonia, por su parte, también busca a sus testigos. ¿Quiénes son los testigos de María Antonia? Sus esclavos, sus sirvientes, sus socios en los negocios, o sea, ninguna persona que pueda disentir de lo que es su criterio y su opinión. Ninguna blanca criolla acompaña a María Antonia en el juicio, porque todas las blancas criollas están escandalizadas de que María Antonia ande con una tusa, con ese señor, con ese peinetero. Ninguno de sus familiares la acompaña, o sea, María Antonia está absolutamente sola. Y quien va a tener, de quien va a tener el apoyo es precisamente eso, de sus cercanos, de sus colaboradores, de sus clavos, que no tienen manera de disentir ni de negarse a hacer lo que María Antonia les diga. Lo cierto es que cuando el juez dice, bueno, esta señora tiene que venir a declarar, y va María Antonia al tribunal, yo me la imagino, sentadita, y cuando María Antonia le dice, usted conociendo ese padrón, ya no conoce ese señor. Usted tenía que ver con él, no señor. ¿Y usted lo dejaba entrar a su casa? No. ¿Y usted no? No. ¿Y usted escribió esta carta? No. O sea, un no rotulero. O sea, no le parpadea nada. O sea, María Antonia se siente en ese tribunal a negar rotundamente todo el cuestionario. O sea, ¿y usted conoce? No. Y usted no. Y usted no, 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 no y no. Entonces, claro, termina el juicio y viene el veredicto. O sea, viene y el veredicto del juez es que padrón es inocente. Claro, cuando María Antonia se entera de eso, entra en furia, ¿no? Y la sentencia del juez es extraordinaria, porque la sentencia del juez dice, mire, un momentito. Aquí no se está juzgando si María Antonia Bolívar e Ignacio Padrón estaban adentro del cuarto haciendo lo que pasó. Aquí se está juzgando si Ignacio Padrón le robó una plata a María Antonia. Por lo tanto, lo que haya pasado entre ellas dos no es materia del juicio. Lo que es materia del juicio es si hay indicios suficientes para comprobar que Ignacio Padrón le robó a María Antonia Bolívar esos mil pesos y esos indicios no los hagan. Por lo tanto, este señor es inocente. Y María Antonia tiene que pagar las costas del juicio. Más vale que no. Llegó María Antonia vuelta una fiera y le escribió una carta al juez. Perdona, porque no tiene ningún derecho. ¿Cómo así que termina? Y entonces el juez la manda a comparecer ya para dictar sentencia firme. Y María Antonia va y él la manda a llamar al tribunal y le dice, mire, esto se ha decidido de esta manera, usted tiene que pagar las costas y aquí le voy a devolver unas medallitas que ella había entregado de Simón Bolívar que habían sido prueba en todo el juicio de que ella efectivamente le había hecho unos regalos especiales a Ignacio Padrón proveniente de su patrimonio, que eran esos medallitas y cositas de Simón Bolívar. Unos botones y unas cosas. Entonces el juez le devuelve todos esos objetos que eran objetos que habían estado formando parte de las pruebas del juicio. Y María Antonia, en un arrebato absolutamente arrogante, criollo y principal, agarra las medallitas y ¡suas! Y se las tira el tipo y le dice, eso no vale nada. Quédese con ellas. Y da media vuelta y el hombrecito le toca a la cámara y dice, ya va. Un momentito. Recóganme las medallitas. O sea, yo soy el juez de la república. Usted no puede desautorizar el mandato del tribunal y usted tiene que recopilar las mujeres. Yo pienso que ese es el momento, cumbre de esta historia, cuando María Antonia Bolívar, la hermana del libertador, o sea, toda esta figura con toda su abogancia, con toda su fortuna, con todo su poder, con todo, se tiene que agachar. Agachar. Yo no me agacho porque se me... ¿Estoy bien metido? Se tiene que agachar a recoger las medallas y a irse para su casa. Entonces, claro, todo esto, por supuesto, es un chisme muy sabroso, es una historia muy candente, pero también dice algo con lo que yo iniciaba. O sea, aquí cambió algo. O sea, es un tribunal republicano el que está juzgando una causa entre una blanca criolla y un tusa peinetero. O sea, este tipo, claro, después cuando uno investiga quién era este juez, quién era este abogado, son personas que estudiaron en la universidad republicana. La universidad republicana es del 27, este juicio es del 36. O sea, ya son, o sea, abogados formados en los códigos republicanos. Por tanto, o sea, ninguna, digamos, esta vocación, esta voluntad política de esta mujer tan poderosa no tiene posibilidad de imponerse sobre la autoridad de la ley. O sea, sobre lo que significan, o sea, las leyes de la república. Y eso es lo que determina que María Antonia no gane el juicio. Con todo y que ella decía, bueno, esto es, o sea, un regalo de la naturaleza. O sea, este hombre va a volver a mi lado porque o es la cárcel o soy yo. Y bueno, y no. Claro, después de eso María Antonia pone un barranco y le escribe unos versos a Ignacio Padrón arrepentida para tratar de ver si todavía hay chance de rescatar algo de lo que alguna vez fue. Obviamente eso no pasó. Esto ocurre en el año 36. María Antonia va a quedar, eso, muy solo, sola. O sea, muy sola, muy sola efectivamente. O sea, porque esto es un descalabro terrible para su condición femenina. Va a quedar también muy sola políticamente porque ella no es, o sea, ya Bolívar ni lo que ella representa tiene ningún peso en la sociedad venezolana. También va a quedar muy sola socialmente porque nadie de su entorno va a acompañar este, digamos, este desafuero. Y ya para cerrar y para que podamos tener un diálogo con relación al tema, está el tema de la condición femenina. Sobre todo porque hay la idea de que el comportamiento femenino y de que los códigos de comportamiento de la mujer estaban sujetos a un modelo muy rígido, ¿no? Que de alguna forma desde el siglo XVI establecía que, bueno, primero que mujer no es esto, que mujer no se mete en política, que mujer sale de su casa, que mujer... Y bueno, y cuando uno ve la trayectoria de María Antonia y ve en lo que ella se comprometió y ve todo lo que significó su vida, se da cuenta que, ¿verdad? No tiene nada que ver con el moldecito ese de la sujeción femenina. Y si nosotros nos vamos, eso, con otros referentes, también podemos advertir, eso, que la historia que se ha hecho sobre nuestras sociedades, digamos, ha dejado por fuera esta proyección de la acción femenina que permite, a través de lo que son sus prácticas, a través de lo que son sus acciones, a través de lo que son sus pasiones, sus dolores, sus sentimientos, su... todo, también reconstruir la historia de nuestras sociedades, desde una mirada mucho más íntima, mucho más cercana, mucho más, o sea, mucho más próxima a lo que somos como individuos que a lo que somos desde eso, desde esas historias épicas llenas de héroes y estatuas. O sea, yo, en verdad, creo que María Antonia termina siendo eso, un instrumento más que una... más que un chisme, un instrumento para comprender la complejidad de lo que significó la independencia, lo difícil que fue el tránsito hacia la república y la enorme fortaleza de nuestras mujeres en la construcción de las sociedades que hoy somos. Preguntas. Sí, sí, ella era viuda. ¿Su primer matrimonio? Claro, ella se casó, como correspondía a una blanca principal, con un primo cercano de ella, que era Pablo Clemente. De hecho, cuando ella se casa con Pablo Clemente, ella tiene que pedir dispensas porque son primos, o sea, son primos entre sí. Esa fue una relación bastante poco feliz porque Pablo Clemente era un hombre enfermo, ella tuvo cuatro hijos con Pablo Clemente y dos por fuera. Dos por fuera, de manera que, digamos, la voluntosidad y la pasión de María Antonia no fue solamente ya... Claro, era ya... De hecho, cuando ella murió, uno de las... el marido de una de estas hijas adulterinas fue a reclamar parte de la herencia y taparon la cosa y le dieron una platica, pero para que no armara mucho escándalo porque había sido, digamos, ella había tenido eso como oídor de la real audiencia. O sea, que la señora... El señor Clemente, sí. No, ella, el papá. Claro, porque ella cuando se casó tenía una muy buena dote. No, pero yo le digo herencia genética. Ah, herencia genética, sí, cómo no. Absolutamente. ¿Podrías hablarnos de la genealogía historiográfica de todo este estudio, de todas estas instituciones que hacen? Claro que sí, mira, aquí está. No, pero mira, la verdad es que es bien interesante, sobre todo porque yo descubrí a María Antonia Bolívar leyendo el material epistolar de Simón Bolívar y de repente yo empiezo a ver las cartas de María Antonia a su hermano y le digo, pero esta tipa, qué brava, qué tipa tan fregada. Oye, pero, ¿y quién es esta tipa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué le armé todo esa peruca a Simón Bolívar? Ella en una oportunidad le escribí a Bolívar, porque tú no dejas quietos a los peruanos, no se quieren independizar, de aquí a todos los peruanos, vente para caracas. O sea, era una tipa de eso, con mucha fuerza. Entonces, claro, a mí me generó una enorme curiosidad, bueno, conocer un poco más de este personaje. Y entonces allí fue que empezó la investigación, o sea, ver, por ejemplo, eso, las partidas de matrimonio, ver cuáles habían sido los expedientes que había enviado, había enviado a la corona, todo eso tiene el archivo de India, las representaciones que envía la de la audiencia, las representaciones que envía el rey, ¿no? Entonces, claro, eso fue creciendo y convirtiéndose en lo que inicialmente era una curiosidad producto de unas cartas que eran muy estrambóticas, se convirtió eso en una investigación que permitió escribir una biografía de María Antonia Bolívar. También pasa que cuando, con personajes como Simón Bolívar, ocurre que ellos funcionan, eso como sistema aspirador, o sea, todo lo que está alrededor deja de tener importancia y significación, o sea, cualquier figura que está cerca de Bolívar o al lado de Bolívar, queda opaca al, o sea, en torno a su figura, ninguna biografía de Bolívar se ocupa de sus hermanos, o sea, se ocupa de nada que no sea él. De hecho, en el caso de María Antonia, el único comentario que se hace respecto a ella es que le dio un consejo patriótico importantísimo cuando le dijo no dejes nunca tu condición de libertador por aceptar la corona. Entonces, digamos, este tipo de personajes quedan aplastados por la figura del héroe, o sea, no hay manera de que tú puedas... Lo mismo pasa con la pobre Manuela Sáenz, que es la libertadora de libertadores, la libertadora de libertadores cuando Manuela tiene una biografía propia, o por ejemplo el Sucre, que era el más fiel compañero de Bolívar. Entonces, por eso, tratar de sacar a María Antonia de la sombra fue un trabajo muy, o sea, muy acucioso de investigación de material documental. Pero ocurre también que cuando yo estuve escribiendo la criolla principal, que era el primer libro sobre ella, estaba el chisme de la morío con el peinetero, pero no estaba el expediente. Entonces yo no pude hacer nada con eso, y el expediente apareció siete años después, porque mudaron el archivo general de la nación y acomodaron los expedientes otra vez, y ¡sa! el expediente llegó a donde tenía que estar. Entonces, este segundo libro, que es el fabricante de peinetas, está montado sobre el expediente completo del robo, que fue eso, la denuncia que hizo María Antonia cuando no se padeó. Entonces están las cartas de María Antonia, las declaraciones de cada uno de los testigos, las cartas del juez, las rabietas de María Antonia, todo eso en un legajo, o sea, en un expediente fabuloso, que tiene todos los detalles del robo. Entonces, claro, eso permite que toda esta reconstrucción, eso, da cuenta de, oye, de que fue efectivamente lo que pasó, y igualmente, por ejemplo, los abogados, los jueces, había forma de rastrearlos en los expedientes de la universidad, o sea, ver qué era lo que habían estudiado, cuándo habían iniciado los jueces, de forma que eso, hubo la posibilidad de reconstruir esa vida republicana con el respaldo de todo ese material documental. ¿Alguien más? Bueno, otro aplauso. Como lo doy porque quiero, yo le voy a dar porque quiero este libro a Andrés, dedicado aquí en público, para que no quede duda, y a Jiménez. ¡Eso! ¡Ah, bueno, vamos a rifar, eh! ¡Ah, como nos gustan las rifas, de moda! Yo me voy rifando. Los ganadores de rifas anteriores no pueden participar. Yo no puedo participar, nos queda la colección. Yo lo tengo. Mi amor, no, yo, pero una foto, ¿sabes dos? ¿A la una? Que lo tire. Hay 21. 22 y 23, es verdad, es verdad, es verdad. Un número del 1 y 23, así, para que nos vamos... Pero está pegadita, ¿y qué número va a ser? Todo el hermano no le gusta, no le gusta la ventana. ¡Listo! ¡Empezamos! Vamos a hacerlo como lo hacemos siempre. Primero las damas y después repetimos la ronda con los hombres. Bueno, el 1 es 25. ¡Empezamos allá! Ustedes pueden pasar para la foto. El 1 es 20. ¡No! Él me lo dijo, 20 lo comió, 20. ¡20, 21, no! Sí, sí, sí. ¡No! 23. ¡No! 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 ¡5! No, 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 repetimos, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. ¡No! ¡Ya lo tiene, no vale! Claro, no, tú lo tienes, Lola, vamos a... ¡Otro, otro! ¡No, otro! ¿Qué es el 25? ¡Al 30, al 30! ¡Listo, el 25! ¡Del 25 al 50! ¡Claro! ¡Listo! ¡Listo! Empezamos por este lado. Catalina. ¡Vamos! ¡Jó! ¡Esto no está nadie! ¡Va! 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 ¡Claro! ¡Acusílense! No, yo voy a mandar... No, pasamos la ronda en la rifa anterior. ¿Pero qué? ¡Aquí está! ¡Foto, foto! ¡Ah, la verdad! ¿Puedo hacer otra última pregunta? Sí, dale. Es que mencionaste que ella era anticonvención. No le gustaba esta vida de ser esposa. ¿Te referías a esta vida escandalosa sexual o aferes que tenía o a otros detalles que descubrieras? Es muy contradictorio porque ella por una parte es una mujer absolutamente conservadora. Que tiene una idea del orden. Pero al mismo tiempo se mete en este enredo. O sea, se mete en este enredo y queda prisionera de ese enredo. Y es precisamente esa condición conservadora, arrogante, soberbia, la que la lleva a actuar. O sea, yo te voy a decir una cosa, las mujeres heridas somos un peligro. Por eso también me gustan los hombres, porque las mujeres somos un peligro cuando estamos furiosas. Entonces, claro, ella en medio de esa rabia decide, o sea, con toda la fuerza de lo que ella significa, ir a fastidiarse en padrón. Y bueno, no puede. Pero efectivamente, ella es una tipa que ya tiene eso, antecedentes. O sea, ella ha tenido eso, ha morido estando casada. Y bueno, al final ella es dueña de su condición, de su vida. Pero claro, en este caso, es esa herida lo que la lleva a actuar de esta manera. Y bueno, y termina saliendo con las tablas en la cabeza. Porque realmente el juicio no tuvo el resultado que ella esperaba. Claro. Pero también es significativo que ella no tuviera una relación con un hombre como de su misma condición, sino con un hombre como de su misma condición. Y bueno, es como muy interesante también. ¿Por qué por el ojo en tu opinión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿La distracción social? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue la laxas? Estaban ese tipo de modelos en ese momento. Yo siempre he pensado, ¿cómo habrá sido? ¿No? O sea, porque bueno, es muy difícil, ¿no? Y pienso eso, que fue algo que ella misma no se lo esperaba, ¿no? Y bueno, cuando se ve en esa situación, oye, se da la libertad de poderlo vivir, ¿no? Porque seguramente otras mujeres en su misma condición quizás no hubiesen tenido la audacia de... Ella da el paso y claro, después no tiene, no haya que hacer, ¿no? Cuando aquello se le revierte, entonces bueno, termina siendo una catástrofe para ella, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con la soledad, ¿no? O sea, con una profunda soledad que al final queda insatisfecha, ¿no? O sea, ella termina quedando sola. Sola en todos los sentidos, ¿no? Muy fuerte. O sea, yo pienso eso, que el drama cierra con la soledad de María Antonio. Bueno, ahí quedamos. Un aplauso. Gracias. Bueno, para cerrar, invitarlos. Este jueves viene el profesor Mario Víctor Vázquez, que es profesor de química de la Universidad de Antioquia. Es director del programa laboratorio divulgador científico, con el discreto encanto del fútbol. Bueno, no, si a alguien no le llegaron los tarritos están por acá. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y hoy hay salsa toda la noche para los que se quieran quedar y disfrutar del bar. Un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.